Los gerentes del área de desarrollo económico y social de cada municipalidad distrital de la provincia de Ascope y el Ministerio de la Producción, CEDERA Libertad, celebraron el taller de articulación productiva e innovación, en el que se trataron diferentes temas relacionados al progreso económico provincial. Ronnie Fabián habla sobre el evento que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de la provincia de Ascope. Tuvimos una reunión en Ascope con todos los gerentes de desarrollo económico y social de las distintas municipalidades de la provincia de Ascope. Estuvo también la representante de Produce, el representante de la gerencia de producción también, el ingeniero Lisa, en donde se acordaron varios puntos, buscar el desarrollo económico a través de la formalización, de las capacitaciones y el desarrollo de nuevas alternativas de productos agrícolas y agroindustriales dentro de la provincia de Ascope, con un enfoque, digamos en un enfoque de que se formalicen y sobre todo buscar la asociatividad. El gerente de desarrollo económico y social del distrito de Santiago de Cao cuenta que la importancia del taller radica en la propuesta de que se establezca un plan de trabajo conjunto, por lo cual se buscará formar un comité provincial. Es importante porque cada, ustedes pueden saber, cada gerente o sugerente de desarrollo económico de cada distrito tiene un plan de trabajo, entonces lo que hemos propuesto es que se marque en un plan de trabajo conjunto provincial. Por eso que también está a propuesta para una próxima reunión que se realice, que se forme un comité provincial de desarrollo económico. Eso nos va a beneficiar a nosotros porque cuando se busque un proyecto, por decir, un proyecto turístico, nos va a permitir que se pueda interrelacionar, digamos, Ascope, Santiago de Cao, que tenemos nosotros, yo mediante la huaca color a Madalena de Cao con lo que es la señora de Cao, y también Chicama que está en algunos trabajos turísticos, para que se pueda articular, digamos, un circuito turístico. Entonces, eso va a originar a que nosotros como provincia podamos ofrecernos solo como distrito, o huaca color a Madalena de Cao como Madalena de Cao, pero podamos ofrecer algo mejor, ¿no? Algo más estructurado, como puede ser un circuito turístico dentro de la provincia de Ascope. ¿Y eso es importante? ¿Por qué? Porque el turismo va a generar desarrollo económico, va a generar puestos de trabajo, el comercio, digamos, se va a formalizar los hoteles, va a venir también lo que es los restaurantes, y eso encara, digamos, a un desarrollo provincial, ¿no? Sobresale que al formar el Comité de Desarrollo Económico y Social Provincial, según Ron y Fabián, se generarán mayores oportunidades para el progreso de Ascope.